Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy llegamos al día sexto de la semana, día viernes 9 de octubre. Y quiero tomar unos minutos para saludar a cada uno en el lugar donde se encuentran. Posiblemente están en casa, o tal vez dirigiéndose ya a la universidad, al trabajo, no lo sé. Sin embargo, sé que Dios bendice tu vida en cada momento. Recibe un abrazo de parte de tu amigo Daniel. Y recuerda, sonríe hoy, que es un día especial. La matutina para hoy trae como título, dos en uno, primera parte. El texto bíblico se encuentra en Mateo 19, 4 y 5 y nos dice. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Hay en el ser humano una doble tendencia psicoafectiva, a la diferenciación, pero también a la fusión con otros, siendo esto último lo que nos permite tener lazos de afecto, cariño y compañerismo con los demás. Es parte de la salud mental, en su justa medida, la tendencia a sentirnos unidos con otros, a querer formar parte de un grupo y tener comunión, comunión-unión con otros seres humanos. Esto permite que los lazos con la familia y con los amigos sean tan entrañables y cálidos como es el plan de Dios. Esta tendencia a la unión, a la fusión, alcanza su máxima expresión en la unión y la fusión de dos vidas complementarias, en el sagrado vínculo del matrimonio. Es tan grande e importante esta fusión de dos vidas, tal como Dios lo planeó, que el Creador hizo de manera exquisitamente complementarias, no solo las estructuras psíquicas del hombre y la mujer, sino también las anatómicas. Los órganos genitales del hombre y de la mujer están sabia y bellamente adaptados el uno al otro para realizar de la unión sexual y para aportarse mutuamente el placer propio de esa unión. En el plan de Dios, lejos de la tendencia tan posmoderna de nuestros días que acentúa el individualismo de cada miembro de la pareja, en la que cada uno trata de tener cada vez mayores espacios propios independientes de su cónyuge, la relación entre ambas partes debería ser de una profunda unión y unidad, una fusión de dos vidas en una para formar un nuevo ente plural o compuesto que llamamos matrimonio. El plan de Dios es que ambos cónyuges conserven su individualidad, pero que a su vez se unan con su pareja en una comunión de ideales, valores, principios y un proyecto sublime de vida en común, que es la formación de una familia. De aquí la importancia de que las parejas tengan coincidencia en sus creencias religiosas, su cosmovisión de la vida, sus conceptos sobre el hogar y la familia y sus principios morales. De lo contrario, la probabilidad de roces, peleas y rupturas será mayor. ¿Sabes, querido amigo? Dios, en toda su sabiduría, no dio ciertas normas que tú y yo debemos adoptar. Tal como dice la última parte de la matutina de hoy, cuán importante es compartir tu vida con alguien que tiene tus mitos ideales. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!